La vida de la vida Que solo es escritor cuando está escribiendo Este es uno de tantos retratos como se podrían hacer, se han hecho y todos muy parecidos de Juan Carlos Onetti Y aunque le abruman las entrevistas, Marcos Ricardo Barnatán y yo mismo vamos a tratar, señor Onetti, de entrevistarle ¿Por qué es tan difícil hacerle a usted una entrevista? Bueno, el problema básico es mi timidez Mi timidez y mi aburrimiento porque la reiteración de las mismas preguntas Los mismos temas por varios periodistas Es una cosa que me fatiga Trataremos de hacerle una entrevista no del todo particular Pero esperamos no repetirnos en nuestras preguntas En alguna ocasión escribió usted Todos coinciden en que mi obra no es más que un largo, empecinado, a veces inexplicable plagio de Follner Tal vez el amor se parezca a esto Por otra parte, he comprobado que esta clasificación es cómoda y alivia ¿No le parece? Alivia a los críticos Sería un poco exagerado ¿Sí? No, digo, alivia a los críticos en el sentido de la facilidad para clasificar Es decir, este hombre imita a Follner, este hombre, Silano Hemingway y ya está Se acabó Entonces voy a poner yo también en boca de los críticos Una continuación a estas referencias literarias A un lado Follner, un escritor que escribe muy bien Al lado de Follner, Roberto Arlt, otra de sus obsesiones Un escritor que escribe muy mal, entre comillas ¿Cómo pueden reconciliarse ambas paternidades, Onetti? Yo veo difícil la explicación Ahora, diría que de Follner Yo quedé deslumbrado con el primer cuento que leí de él Que ni sabía que existía ese personaje sobre la tierra Y un día, por casualidad, compré una revista donde había un cuento de Follner Que creo que es el mejor de los cuentos de él Que se llama Todos los sabiadores muertos Y bueno, indudablemente Después, claro, conseguí toda la obra de Follner Indudablemente que eso debe haber influido en mi literatura Ahora, en el caso de Roberto Arlt Es muy distinto Porque todos vivíamos en Buenos Aires Era esto alrededor del año 30 Entonces, Arlt conocía mucho más profundamente que yo El ambiente de Buenos Aires Sobre todo el ambiente de Lampa de Buenos Aires Y también al pequeño burgués bonaerense Lo conocía muy bien Lo trataba muy bien Entonces, ahí me admiración Además, él tiene dos libros Que se convirtieron en uno Es decir, uno se llama Los Siete Locos Y el otro se... No me acuerdo cuál es el título que pusieron en Italia El otro ¿De Arlt? De Arlt, sí Arlt era una especie de... El segundo libro, no me acuerdo De Dostoyevsky Traducido a Lunfardo Sí, sí Según dicen ¿Qué era lo que admiraba más de Arlt? Que veía vivo a Buenos Aires que yo conocía En la obra de él Lo veía vivir Veía que los personajes eran absolutamente reales Me permitió, además, personalmente Conocer a varios de estos tipos marginados O marginados por gusto, ¿no? No todos marginados por razones imperiosas Y eso sí, bueno, me interesó mucho Me ayudó mucho como experiencia personal Bonetti, algunos escritores han tomado partido Por la brevedad y concentración Que una historia suele adoptar en un cuento En detrimento de la novela tradicional Usted que ha practicado con igual fortuna Y de una manera intermitente Tanto la novela como el cuento ¿En qué género se siente más cómodo Aunque parezca un tópico la pregunta? Sí, es un tópico porque me siento cómodo en los dos Es decir, como ya he dicho, cada tema viene marcado Para hacer novela Cada tema que se le ocurra a uno que cae en el cielo Viene marcado para hacer novela, para hacer cuento O para hacer una novela Creo que el error está, por ejemplo, en alargar un cuento Alguien ha dicho que una novela Que un cuento, perdón No es más que una novela aliviada de ripios Esas son opiniones personales Yo creo que hay novelas a que no se puede sacar una palabra Una frase Y hay cuentas también a las que se les puede agregar Muchas cosas Quedan más Alguno de esos críticos Ha dicho que quizá Onetti sea el autor de una misma historia Que se reitera De una misma obsesión Que se reitera tanto en los cuentos como en la novela ¿Usted qué cree de eso? Yo lo creo, lo creo muy posible Creo que sí Que siempre esté escribiendo sobre lo mismo Nombrándolo o no nombrándolo Pero el tema fundamental El tema de base Digamos Se siempre añade En un relato Que usted escribió hace tiempo Onetti Titulado El posible Baldi Sí Introduce La figura De El soñador Un poco el soñador Un poco el extranjero En realidad se trata de un pobre hombre Que Trata de equilibrar la miseria circundante Con Con sus Con sus pobres sueños Esa figura Volvería a aparecer En otro cuento Titulado Un sueño realizado Y todo eso ya es un poco el embrión De esa espléndida novela Que se llama La vida breve Nos gustaría mucho saber Quién es Baldi Cuál es el sentido último De este personaje Eso sería muy difícil de contestar Ya lo he dicho Me parece que es Hermano gemelo Del Del personaje Del pozo Y también Del personaje Principal De La vida breve Que sueña Con fundar una ciudad Y no se sabe Si la fundó O no la fundó Si la ciudad existe O no existe No se sabe Ni me importa saberlo Para mí sí existe Santa María Santa María En sus cuentos Y en sus novelas El lector Puede adivinar Un personaje Que es la personalidad Del autor Incluso En algún momento Quizá anecdótico Aparece exclusivamente Con las iniciales suyas ¿Qué relación Por ejemplo En la vida breve O en La novia robada ¿Qué relación Mantiene El Onetti real Con ese otro Alter ego literario ¿Cómo? Bueno Pues Como relación O relación muy amistosa ¿No? Porque Soy yo Y a veces Como decía Nietzsche Decía Nietzsche Que el arte Es una larga confesión No voy a atribuir La palabra arte A lo que yo escribo ¿No? Pero Comprendo la idea De él Que cualquier obra Artística O Puede ser pintura Puede ser literatura Puede ser filosofía Está revelando Al autor Aunque no lo quiera El autor Que va a estar Leer un libro Para Tener una idea Bastante exacta De quién es La persona De cómo es La persona Que lo escribió En el prólogo A su novela Tierra de Nadie Novela publicada En el año 1941 Y situada En el Buenos Aires De aquella época Usted escribe Pinto un grupo De gentes Que aunque puedan Parecer exóticas En Buenos Aires Son en realidad Representativas De una generación El caso es que En el país más importante De la joven América Crece el tipo De indiferente moral Del hombre Sin fe Ni interés En su destino Que no se reproche Al novelista Haber encarado La pintura De ese tipo humano Con igual espíritu De indiferencia Aquí Autor y personaje O autor y personajes Son casi casi Ese extranjero Ese mersault Del extranjero De Albert Camus Abandonado En su celda Poco antes de morir Y abandonado Repito A la tierna Indiferencia Del mundo En palabras de Camus Háblenos De todo esto Háblenos incluso De su relación Con el extranjero De Albert Camus De su relación Personal Con Albert Camus No, yo no tuve Relaciones personales Con él Epistolares Si, yo me limité Cuando él estuvo En Buenos Aires Me invitaron A un gran party Y yo no quise ir Porque conozco De memoria Lo que son las parties Y eso Cada uno Con su copa De champán Con su copa De whisky Y además Él estaba rodeado De miradoras ¿Quién? Camus Camus Era imposible Llegar hasta él Entonces Este Le escribí una carta Que fue a Francia Se la mandé A Garimar La que le decía Me excusaba Por no haber asistido A ese homenaje Y le sugería A fin Que El personaje Del extranjero Era un ser ya Nacido Nacido Para ser así Estaba Ya predestinado Estaba constituido Para ser Indiferente Para ser El extranjero Entonces Yo le proponía Audazmente Con todo respeto Que escribiera Una novela En la que El personaje Fuera un perfecto Burgués Con los pies Sobre la tierra Pero que le fuera Muy bien en la vida Y no tuviera problema Así que Algún incidente Imprevisto Lo obligara A cambiar Y a convertirse En el extranjero Y esto Lo escribió Camus Digo Este No sé Habrá sido Dos años después O un año después Una novela Que se llama La caída En la cual Sucede exactamente Eso Que es un burgués Un abogado Está perfectamente Bien en la vida Y un día Veo una mujer Que se tira De un puente Creo que es En Amsterdam Que sucede No lo puedo asegurar Ese es el suceso Y ese es el suceso Que Sí Hace que el hombre Se ponga a reflexionar Sobre la vida Sobre la vanidad De todo En fin Y acaba Tirado en la cama Como el extranjero Absoluta indiferencia Por el mundo Sí Bueno Es muy aventurado Pero Se atribuye usted De alguna forma La paternidad De este relato No 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 Yo me atribuyo Que puede haber sido Un llamado de atención A Camus Para hacer el mismo juego De otra manera Un individuo que nació ya Este Como le decía Congénitamente Obligado A ser el extranjero A ser un indiferente Se le muere la madre Que no hay reacción Ninguna de él Asesina Sin saber Por qué asesina Entonces pienso Que Como sugerencia Le puede haber gustado A Camus Es posible Claro que es posible Hay un sentimiento De culpa Que suele predominar En sus personajes Un sentimiento De culpa Colectiva Que podría encarnar En el símbolo De esa ciudad Fantasma Que su literatura Ha creado Una ciudad Fantasma Y maldita Que encarna En Santa María Quisiera Que nos hablara Un poco De Santa María Cómo nació Esa idea De esa ciudad Mítica La idea de Santa María Al principio Fue muy Muy pedestre Digamos Estaba en Buenos Aires Yo vivía De Buenos Aires A Montevideo Y estando en Buenos Aires En el gobierno De Perón Se prohibieron Los viajes A Uruguay A Montevideo Que en el patio Donde nací Entonces yo me sentía Aislado Totalmente De los dos lugares De Buenos Aires Y de Montevideo Entonces Y esta es una explicación Valísima Que puede haber sido así Crear Una ciudad Que ni fuera Ni Montevideo Ni Buenos Aires Puede haber sido Esa la causa Pero yo no podría Afirmar tal cosa Porque no Hay En alguna entrevista Ha dicho O ha insinuado Que quizá Esa ciudad Todavía Puede ser Onetti El protagonista De sus relatos De sus novelas Es Indefectiblemente Un hombre Un hombre Triste Apagado Y de fatal destino Pero también Pero también Sus obras Tanto sus novelas Como sus relatos Están Plagados De personajes Femeninos Unos personajes ¿Por qué el término Plagados? Quiero decir Abundan Los personajes Femeninos Ahí Personajes femeninos Que en realidad Podrían ser muy bien Protagonistas Pero parece como Si estuviesen relegados A un segundo término Son Borrosos Los fantasmagóricos Y fugaces Yo recuerdo incluso Un cuento espléndido Personalmente Pienso que es el mejor De sus cuentos Que se llama El infierno tan temido Donde el personaje central Indudablemente Es una mujer Pero está relegada A un segundo puesto Y parece que el personaje Central y único Es un hombre ¿Por qué nunca Un personaje femenino Fue protagonista De una de sus novelas O de sus relatos? Yo digo que Ese reproche Me lo han hecho Muchas veces Mucha gente Y sobre todo Muchas mujeres Pero acá hay algo De aquella Vieja crucilería Del misterio femenino Pero a mí me ha ocurrido Es decir El no comprender Del todo La psicología Las reacciones Femeninas Ahora sin embargo En ese cuento Que acaba de mencionar Yo creo que El personaje Es ella Que está trabajando A distancia No está puesto En primer plano No se le ve la cara Aunque se la ve Muchas veces El pobre La pobre víctima Las fotografías Que le han visto Las fotografías Por eso creo que El personaje Es ella Lo cual será muy discutible Era mi sensación Cuando Yo quería escribir Ese cuento Fracasé varias veces Hice varios borradores Iniciales Y no No me satisfacía nada Hasta que un día Precisamente Una mujer Me dice ¿Y por qué no lo escribes Como un cuento de amor? Pero no es un cuento de amor Pues es un cuento de amor Es un cuento Pasamos Algo más Más pedestre La mayoría De sus Ediciones Las hemos leído La mayoría De sus libros Las hemos leído En ediciones latinoamericanas Uruguayas Argentinas Y alguna vez En alguna española ¿Podemos leer pronto Onetti En España? Editado en España? Sí Se publicó uno Que es este Que es una colección De cuentos Que publicó La editorial El alumno Que su título Era tan triste Como ella Y otros cuentos El último cuento El astillero También está Publicado Aquí en España Sí En una colección Muy popular Aquí hay Bueno Ahora ha sido Un acto de piratería Aquí hay otra edición Esta es argentina Sí Esta es argentina Sí Esta es argentina Hay una edición Muy muy popular Y muy barata Del astillero No lamento Seré una pirata O pirática Como dice Y hay anunciadas Más obras Ahora yo En este año Pienso publicar Cinco obras En Estadas en España Una de ellas La primera Será La vida breve Que la va a editar Edaza Creo que es el nombre De la editorial Que es sudamericana Esta es la edición La vida breve Esa es la edición Índice La segunda edición Que hizo Sudamericana En Buenos Aires Pero en este mes Pero en este mes Sale la edición De esto Acá En España Y después Tengo firmado Cuatro contratos Con seis barral Para publicar Cuatro libros míos ¿Cuáles son los títulos? Sí Ellos Van a comenzar Con el pozo Después está Este Junta cadáveres El astillero Y uno Que se llama Que no Es un cuento Alargado Una novel Que se llama Para una tumba Sin nombre Que debe estar Incluido En la edición De obras completas Que hizo Aguilar Si nos permite Ahora Ornetti Le vamos a hacer Unas preguntas Muy telegráficas Un poco Obsesiones Latentes A lo largo De toda su obra ¿Qué es para usted La muerte? Bueno Esa es la clave De toda mi obra Básicamente A mí me parece Un absurdo La muerte Es un absurdo Me parece Un No sé Un castigo Espantoso No estoy hablando Solo de De mi muerte Personal Sino de la muerte De los seres queridos Por ejemplo Amigos Me entero De gente Que ha muerto Allá en Sudamérica En el río La Plata De donde yo provengo Me parece tan Tan tonto Tan absurdo Es decir Me pregunto ¿Para qué Nacía este hombre? Alguien dijo Que Que engendrar A un niño Es hacer Cometer Un asesinato Con efecto Retardado Y si usted Lo examina Esto que parece Una frase Un chiste Una paradoja Es absoluta Verdad Porque usted Va a traer al mundo Alguien que se va a morir Fatalmente Nietzsche dijo Algo parecido Creo A eso también Es que no sé De quién es Esa frase Posiblemente Siguiendo Con las obsesiones ¿Qué es para Onetti El sexo? Bueno Es un tema Amplísimo Sobre todo Tan gastado Acá Después de Estape Que ya no sé Más que decir Profundamente Tratado Me parece Que El que sabe Mucho de eso Se marca en el sal Sobre el sexo Ahora ¿Por qué se habla Del sexo Y no se habla Del amor? Porque El sexo Es decir Actividad sexual Si no está Unida Con el amor No más Que una tarea Higiénica Saludable O recomendable Pero cuando está Unida con el amor Se llega A la ilusión La compenetración Y se rogan A los hermanos Chistes Compenetración Absoluta Entre un hombre Y una mujer Por lo menos Esa sensación Se tiene Cuando se ama Usted ha relacionado Casi siempre Este tema Con El tema De Escribir Sí Para mí El acto De escribir Tiene mucho De un acto De amor Y al pie De la letra Un acto De amor O el acto De amor Es decir La misma felicidad Que tengo Que he tenido Al escribir La misma sensación De paz De tranquilidad Luego de haber escrito Si Onetti Tuviera El poder De detener La vida ¿En qué momento De su vida Detendría El reloj? Bien Si Entre mayores Explicaciones Porque La respuesta Parece cursi Yo hubiera Detenido Mi vida Cuando mi hija Tenía dos años De edad Yo escribía Todas las noches Cuidándola Además Porque se había salido La madre Se despertaba O cualquier cosa Y esas dos cosas Reunidas Me daban Una gran felicidad Tanto de escribir Y estar atento A la cuna A ver si Oía gemidos Claro que la odiaba Cuando me despertaba En el momento De estar escribiendo Pero Lo compensaba Bueno Lo compensaba Ella Con su encanto No sé si Esta pregunta Onetti Es indiscreta Si es privada Al menos ¿Qué significa Para usted Su esposa? Bueno En este momento Diría que todo Porque Aparte De todo lo que la quiero Ella Me cuida Se preocupa De los contratos Se preocupa De contestar cartas Y Toda una serie De cosas Es decir Es un Un buen armadón A separarme De los problemas De la vida Le hice esta pregunta Porque Además Creo que Ella le recoge Sus textos Manuscritos Dejo disperso Por ahí Creo que Si esta novela Que estoy escribiendo Sale Gracias a ella Gracias a que Ha recogido Papelitos Pedazos de papel Indicaciones absurdas Esto continúa En la libreta Azul O en la libreta Negra Y después No aparece Libreta azul Ni negra Pero ella La hace aparecer Milagrosamente Si Si Lo busca Lo busca Lo busca Con persistencia Y lo encuentra Es verdad Que Los manuscritos Del pozo Y de tiempo De abrazar Se perdieron Y fueron Si es cierto Reconstruidos El primer Pozo Se perdió En Buenos Aires Tuvo que venir Urgentemente A Montevideo Entonces Unos amigos Querían ser un editorial Y tenían Una Una maquinita Eso se llama Minerva Y me preguntaron Si tenía algo Para darles Y yo les dije Mira no tengo Pero lo voy a pensar Y reconstruí El pozo Totalmente Lo tenía Muy clarificado Muy grabado Acordado Perfectamente De él Y lo escribí Y que La primera edición Del pozo Está hecha Sobre eso Sobre la Minerva Que hicieron ellos Que fue un Prodicio comercial Porque Imprimimos 500 ejemplares Y distribuimos Nada más Que 50 Estaba en el Sótano En una librería De Montevideo Después rescaté En casa de mi hermana Una gran cantidad De ejemplares De la primera edición Que yo había dejado Cuando me fui otra vez A Buenos Aires Reitero que mi vida Ha sido un vaivén ¿No? Buenos Aires Montevideo Y eso Creo que está Ahora en Montevideo No puedo asegurarlo ¿No sintió usted Nunca Nostalgia De aquella primera edición De aquel Primer manuscrito Del pozo Que se perdió? No Porque Este Es difícil Completamente Correcto Y lo cubría Al otro Y tiempo de abrazar También se perdió Ahora con tiempo de abrazar Sí, se perdió Y solo se rescataron Esta por acá ¿No? Quizás sí Sí Sí, se rescataron Algunos este Algunos capítulos Pero son los primeros Nunca ha querido Este releerlo Esto viene al final Me parece Tiempo de abrazar Viene al final Este es el primero Bueno, casi no hubo Preguntas telegráficas Al final Pero Y seguro Que se quedaron Muchas cosas Por decir Pero yo quería Hacerle Si Marcos No tiene ninguna Otra pregunta Una última Quizá De respuesta Un tanto jocosa En alguna charla Que usted mantuvo Con ese estupendo Crítico Latinoamericano Perdón Que se llama A mí Rodríguez Monegal Él anunciaba Que la novela Del futuro Sería una novela En la que el protagonista Iba a ser El lenguaje literario Usted le contestó Que no Que el protagonista Iba a ser El punto Y la coma ¿Puede usted Contarnos algo Acerca de esto? Sí La verdad Que hubo Esa entrevista Y que se dijeron Esas cosas Pero yo sigo creyendo Que si hay novela En el futuro Totalmente Acerca de personajes Y con circunstancias Con situaciones Y no de otra manera ¿Qué opina usted Entonces De lo que podríamos Llamar Últimas tendencias De la novelística Mundial Vaya Europea Sobre todo Me estoy refiriendo Más concretamente A la escuela Francesa Al nuevo Román Y todo lo que vino Después del nuevo Román Bueno El nuevo Román Yo creo que es una cosa De Tiene el error De una De partir De un principio Establecido Es decir La supresión Del personaje Y el personaje No más Que un bollier Que escribe Lo que está viendo Y lo encuentra En la Dirá También En la Verde Dirá Y otros Este Disípulos De Robillet ¿Seguirá usted Escribiendo Entonces Pero seguiré Escribiendo Novelas con exposición Nudo y desenlace Se han reído Mucho Se han burlado En los reportajes Que me han hecho en España Aunque yo dije Que todos los inviernos Yo me relevo A todo varón Y son Nueve tomas Entonces Les pareció La cosa más ridícula De un hombre Que está enterrado Que ya no existe más Para la juventud Bueno ¿Podría ser Forner También entonces? No Forner Tiene tantas riquezas Que no tiene Baroja Pero Baroja Para mí Es como un amigo Que me está contando cosas Y Forner Yo creo que también Lo es para usted Esto Sí Puede ser Hay novelas Que usted lee Y lo único que quiere Es saber Qué es lo que pasa O qué es lo que va a pasar Hay otras novelas Que a usted No le importa Qué es lo que va a pasar Que las lee Por el placer De la lectura Por el placer De destino Por ejemplo Y son las novelas Que se releen Por ejemplo Cuántas veces Me he leído yo A proso Sabiendo toda la historia Pero por el placer De leer Que está magníficamente Escrito Y cada vez descubrí De esas cosas Esos anuncios Que hace De cómo va a ser La vida futura De fulano De tal En contraposición Usted también Es un devorador De novelas policiales Sí, señor Sí, señor Me tranquilizó mucho Saber que Por declaraciones De la viuda De Naruda Cada vez que Naruda Salía de viaje Ella le tenía que preparar Una maleta Con todas Estrellas policiales Y creo que hay otra gente En Naruda Habrá peste De novelas policiales Pero hay otra gente Que también tiene Su predilección Por novelas policiales Y las leyes Por ejemplo Ya Gilles Dijo que El más importante Novelista de Francia Era Maigret O sea Simenant Es lo mismo Y es un novelista policial Fundamentalmente Las obras En que quiere No quiere ser policial Fracasa Ahora que Maigret No fracasa nunca No podría fracasar Por último Algo de lo que De la novela Que usted Está escribiendo ahora Pues prefiero No decir nada La novela Se desarrolla En parte En Montevideo Y parte En Santa María Ya he Terminado La primera mitad Que sería La parte Montevideana Cambiándole El nombre Montevideo O Uruguay No se lo cambiara Por el de Santa María No, no Santa María existe Así que Tiene que volver El personaje Allá El personaje Se ha evadido De Santa María Sin autorización De Brausen Y eso es muy grave Entonces no puede Volver a Santa María Al final Consigue Consigue el regreso Brausen Larsen Baldi Casi todos Sus personajes Se llaman Pizca más o menos La misma cosa Sí, sí Se me lo han dicho Y es verdad Ahora por qué No sé Por qué decir Esos nombres La misma cosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.